Hola y bienvenidos a una clase más del Profesor Giver. El día de hoy vamos a hablar acerca del descubrimiento de América. Hablar del descubrimiento de América es hablar de Cristóbal Colón. Nació en el año de 1451 en Italia. A los 15 años él empieza a navegar y a los 20 años tan joven ya se convertiría en el capitán de un barco. Era el capitán más joven de su época. Por entonces los portugueses ya habían descubierto la India en un viaje muy largo en barco. Y Cristóbal Colón tuvo la idea de llegar a la India haciendo una ruta mucho más corta. Y cuando fue a visitar a los reyes de Portugal en 1483 para que le ayudaran a comprar barcos y conseguir marineros. Los reyes portugueses le dijeron que no y que jamás lo va a conseguir. Cristóbal Colón no abandonó su sueño. Él viajó a España donde conoció a unos monjes que le ayudaron a hablar con los reyes de España. Pero en el poco tiempo aceptaron su propuesta y le dieron el dinero necesario para comprar tres barcos. Lo llamaron la Niña, la Pinta y la Santa María. Cuando fue al puerto a buscar a los marineros que quisieran navegar con él conoció a los hermanos Pinzón. Que serían los capitanes de la Niña y de la Pinta y él sería el capitán de la Santa María. Ahora vamos a hablar del descubrimiento de América. El que había de ser uno de los viajes más trascendentales de la historia empezó a tomar forma el 22 de mayo de 1492 cuando llegó al puerto de Palos de la Frontera en Huelva. Una carta de los reyes católicos en la que se le ordenaba a la municipalidad contribuir con dos embarcaciones para la expedición. Aunque no fue fácil armar los barcos y reclutar a la tripulación, Colón pudo echarse finalmente al mar el 3 de agosto frente de tres naves, la Niña, la Pinta y la Santa María. Tres naves cargadas de provisiones, marineros, esperanzas y sueños de encontrar una nueva ruta comercial que cruzara todo el océano Atlántico. La Santa María era la capitana, era una nao, mientras que las otras dos eran carabelas. Las naos eran barcos de tres mástiles y velas cuadradas, de tradición atlántica, pesadas y robustas. Resultaban muy aptas para las navegaciones largas. Por su parte, la Niña y la Pinta eran carabelas, siendo más ligeras y maniobrables que tenían dos o tres palos que se solían aparejar con velas latinas. Los principales conocimientos de Colón sobre el viaje y las distancias que recorrerían se basaban en dos hechos. Uno cierto, la esfericidad de la Tierra, y uno erróneo, el tamaño de esta misma. Por ejemplo, él decía que la circunferencia ecuatorial tenía unos 30 mil kilómetros, es decir, unos 10 mil menos de lo que en realidad tiene la Tierra. Así pues, después de hacer escala en las Canarias, el 6 de septiembre la Armada tomó rumbo al oeste. El almirante calculaba que la distancia era hasta Sipango, así le decían al Japón, unas 700 leguas. Una legua mide algo así como 4,8 kilómetros. Tierra a la vista. Justo en la noche del 11 al 12 de octubre de 1492 se dio el grito de Tierra, y la historia de Europa y de América cambió de manera irreversible. Así, Cristóbal Colón descubrió el que llamarían el Nuevo Mundo. A principios de octubre se vieron bandadas de aves, y la noche del 11 al 12 de octubre se dio el ansiado grito que decía Tierra. Era la isla de Guananí, bautizada por Colón por San Salvador, identificada como la actual Huatling. Y así continuó con su viaje Cristóbal Colón. El 6 de diciembre llegó a la Española, y el 24 del mismo mes la Santa María encalló, y con eso construyeron un fuerte, ¿ya? Y ese fuerte lo bautizaron como Navidad, por el día en el que quedaba. Entonces, el 16 de enero de 1493, Colón ordenó el regreso. Esta fue una aventura que abrió la puerta de América a los europeos, y también ver un nuevo mundo para ellos, ¿no? Entonces, en resumen, los europeos no sabían que iban a llegar a América. Ellos iban a llegar a la India, porque iban a cruzar el océano Atlántico. Pero en realidad llegaron a un nuevo mundo, que fue América, el lugar donde actualmente nosotros vivimos. Muy bien, entonces el 12 de octubre cambió la historia universal. Aquí está Cristóbal Colón, quien se encargó del descubrimiento de nuestro continente, el continente de América. Muy bien, quizás hace algunos minutos no lo sabías, pero ahora ya lo sabes. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego, alumnos.